...hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirles que te amo? ¿Cómo decirles que te amo? Si me han preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. Ya no te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te aferres, ya no te aferres, ni me hagas más daño. Ya no te aferres, ya no te aferres, ni me hagas más daño. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, ya no te aferres, ya no te aferres, ni me hagas más daño. ¿Por qué? No sé, pero así fue, así fue. Te brindé la mejor de la suerte, yo me propuse no hablarte, no beberte. Y hoy que has vuelto, ya de eso no hay nada, ya no debo, no puedo quererte, ya no te aferres. Me enamoramos de un ser divino, de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesto con ella y contigo, ya la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres a un imposible. No te aferres, ya no te aferras, ya no te aferres. Dime cara, te aferres, ya no. Ya te aferras, ya no, ya no, ya te aferres, ya no. No me voy a desgañetar aquí. No me voy a desgañetar aquí. ¿Qué? No me voy a desgañetar. Soco unas pinches altos, mamá. No, vale.